hola youtube bienvenidos al mundo de camila muchísimas muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho dale te voy a esperar recordarte que también te suscribas en mis redes sociales como son instagram facebook y twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así corre corre a suscribirte mis amores y en el vídeo de hoy les tengo un haul un abriendo cajita un abriendo pacotilla todas esas cositas que a nosotros nos encanta en este canal así que buscan las palomitas el juguito y el refresquito que nos vamos a divertir cantidad 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 mis amores muchos de ustedes me siguen preguntando por huevo frito número 1 huevo frito número 2 hasta ahora todo va súper súper bien disculpen si me ven un poco los ojos rojos de verdad que estoy ahora mismo con una alergia que no se imaginan así que seguramente durante el vídeo me verán estornudar una pero bueno vamos a empezar ya con lo que nos gusta y en la materia y vamos a empezar con una marca que esta casa casi nunca ve porque de verdad que no sé por qué no compré esa marca mucho pero a mí me gusta esa marca se llama versace 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 y tenemos esta cajita que está por acá vamos a abrirla que ustedes creen que sea es una carterita mis amores así mismo y dejen que ustedes lo vean están listos para esta belleza así mismo camilo es es rosada mucha con dorado o sea esto es una cartera de aquí llegué y mírame de verdad que el color está demasiado demasiado bello me encantó desde que la vi o sea fue como amor a primera vista la podemos llevar así y seguramente yo lo voy a estar llevando así porque tiene muy buena asa me encanta pero obviamente tiene su cipri miren qué hermoso el cipri ahí con su cosita de versace una vez que la abrimos tiene esta soguita y la soguita es obviamente para llevarla a lo largo a mí sinceramente no me gusta mucho con el asa yo seguramente la voy a estar llevando solamente con estas dos agarraderas de por acá tiene súper buen espacio pues si no me puedes decir que aquí no me cabe nada y bueno tiene también un bolsillo un bolso y un poco apretado para mi gusto pero bueno el espacio está súper súper bien creo que hemos empezado este gol así que si es una cartera que le vamos a decir bienvenida a la familia camilovers y vamos a seguir en ese caminito de versace 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 y por aquí tenemos este vestidito y de verdad que yo compré la cartera con toda la intención de ponérmela con este vestido sé que voy a parecer un carnaval pero está demasiado demasiado rico todavía aquí en boston hay veranito y obviamente en miami hay verano todos los 12 meses del año así que sé que la voy a estar utilizando tiene esto que se pone sobre la cintura está demasiado bello el color todo sea la sensación es demasiado demasiado rica yo espero que me quede bien y ustedes lo verán ahora mismo esta pieza que ustedes van a ver ahora ya ustedes me la han visto en instagram yo la tengo muy muy parecida mis amores pero es que versace esto es un print que desde que tú ves de lejos tú dices oh my god eso es versace o sea se ve a mil leguas y bueno ellos le van cambiando cositas yo hace muy pero que muy poco bueno muy poquito hace como un año ya me compré una falda muy parecida a esta que está por acá te voy a poner una foto de las que puse en instagram pero camila si te fijas bien no es el mismo diseño o sea es siempre el mismo concepto pero el diseño es totalmente diferente son demasiado demasiado bellas uno se ve tan pero tan femenina y bueno esta me la estuve comprando experiencia y con este body asimismo un body bien bien sexy de verdad que ahora tengo muchísima duda de cómo me va a quedar porque en el momento que me la compré ustedes saben que yo no tenía huevo frito number one y nuevo frito number two tenía melón número uno y melón número dos así que esto va a ser algo nuevo que vamos a hacer juntos aquí en el canal cuando yo me lo pruebe porque ustedes se imaginan que ahora me quede fatal pero bueno la cosa es que yo me lo quiero poner así para que se vea completamente así como si fuera un vestido más o menos pero no solamente yo voy a ir así en esta comparsa miren la camisa de pushy vamos a ver si él también se embulla y quiere salir en este vídeo junto conmigo díganme si no vamos a estar más combinados que una caja fuerte yo amé esta camisa también si estuviera un poquitico más gordita hasta yo me la pondría o quizá cuando viene a ver le hago un amarre o algo y también me la pongo o sea es el mismo el mismo print así que vamos a ver cómo nos vemos vamos a continuar con dolce and gabbana dolce and gabbana ustedes saben que dolce and gabbana es una marca muy muy pero que muy consentida en este canal así que vamos a empezar con lo primero lo primero es ropita ustedes saben que a mí me encanta este print así de superhéroe que dolce and gabbana ha sacado y esto es como una tela así de licra demasiado refrescante me encantó me encantó miren qué linda la manguita así como con este con este filito que es de otra tela totalmente diferente está demasiado cool es un como un cropped pero ancho así que sé que lo voy a poder usar ahora en el verano pero también lo voy a poder utilizar en el frío porque me puedo poner alguito abajo y bueno me enganchó todo por arriba es súper ancho así que esto siempre ayuda a disimular si tenemos unas libritas de más a mí me encanta me encanta este print yo en verdad espero que dolce and gabbana siga sacando mucho más de este print porque yo lo hago miren qué ancho ancho es y todo este tema de superhéroes con todos estos colores está demasiado demasiado cool vamos a ver ahora cómo me quedo y en el segundo artículo de dolce and gabbana también tenemos ropita y esta vez vamos a estar viendo un print un poquito diferente es un print así yo diría como más católico muy med gala creo que el med gala del año pasado tuvo este concepto y mírenlo aquí es esta pantaloneta también me lo ves la pantaloneta es bastante transparente y mire tiene a todas estas reinas princesas tiene muy buen elástico también nos ayuda por si tenemos unas libritas de más no nos funcionan después y bueno tiene esta pata ancha normalmente ustedes aquí en el canal no ven esta pata ancha ustedes saben que a mí me encanta me encanta lo que es la patita más así apretadita pero bueno esta está demasiado bello yo pienso ponérmelo quizás con algo un poco más apretado al cuerpo ya que la pata es bien bien ancha y me encantan estos colores porque a pesar de que son así como oscuro por ahí ya viene el otoño así que estas piezas se agradecen muchísimo no agradecen mucho aquí en boston porque hay un frío que siempre pongo esta transparencia en medio de octubre seguramente quedaré como un porcicle pero en miami se agradece muchísimo este tipo de tela que ustedes saben que yo soy de miami así que nada vamos a ver cómo me quedo y bueno vamos a continuar con otra casa que ustedes saben que aquí también no sale mucho así que vamos a ver qué pasa si la traemos más a menudo acá y es la casa de Hermes así mismo esta casa a mí me encanta es súper súper hermosa yo amo las sandalias de Hermes amo las cintas estas que ustedes me ven puestas y bueno también amo lo que son unos brazaletes y ahora mi papá me estuvo comprando este brazalete es mi primer brazalete que tengo de este diseño normalmente yo uso los que tienen la H pero miren qué hermoso está mami ven a ayudar y este otro artículo de Dolce & Gabbana junto con esta presentación de este outfit de pijama mami mami lobes los quiero tengo aquí esta cosa bella este artículo de Dolce & Gabbana muy peludo y bueno este es mi primer pulso de este diseño y bueno siempre hay que darle ustedes saben oportunidades a cosas nuevas este me gusta muchísimo tiene un cocodrilo tiene varios animales y a mí me encanta todo este tema de los animales y bueno este pulsito ahora está aquí en la casa seguramente me lo verán puesto por Instagram así que si tú no me estás siguiendo en Instagram yo no sé qué tú estás esperando y bueno vamos a continuar con una casa que esta familia conoce más que suficiente y es Guchigan, 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 Guchigan camilovers este artículo yo lo amé ustedes saben que yo amo las cosas vintage o sea demasiado a otro nivel y bueno cuando yo vi esto oh my god dije esto parece como de una princesa como de cuando las reinas viajaban en trenes dejen que ustedes vean este artículo es esta caja que ustedes ven por acá y así mismo ya yo sé que ustedes saben blanco y en botella es una caja de zapatos pero no una caja de zapatos común y cualquiera ¡Tarán! y son estos zapatos y ustedes ahora mismo deben tener una cara de ¡Mmm! camisas son unas pantuflas cualquiera camilovers yo sé que se ven como unas pantuflas cualquiera pero miren son súper suavecitas miren qué bello está este color pero no es solamente que la pantufla tiene un color demasiado hermoso y bello miren donde uno lo tiene que llevar ¡Tarán! esta cosita que está por acá ustedes saben que yo soy amante de guardar mis zapatos y mi cartera y siempre les recuerdo a ustedes de que si ustedes no cuidan sus cositas ¿quién las va a cuidar? y bueno miren esto a mí me recordó sinceramente a cuando las princesas y todo este lío así viajaban miren qué hermoso está déjenme ponérselo como va díganme de esta belleza díganme si no es lo más cookie que han visto o sea una carterita para zapatos y ustedes saben que yo soy amante de los zapatos y de las carteras así que por aquí me dieron por la vena del gusto miren qué hermosura para que te la lleves de viaje o sea la tienen en diferentes colores así que si no mal recuerdo creo que también la tenían en azul y creo que también en rosadito pero decidí llevármela en este color porque es un color que me pega con todas mis pijamas y con todas mis cositas aunque bueno ustedes saben que yo no tengo pena de lucir todos los colores del arco iris pero bueno esto está demasiado demasiado cool yo lo amé demasiado sé que se va a ir de viaje conmigo a todos lados si puedo al supermercado también me lo llevaré y vamos a continuar con Gushiken 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 Camilo a ver si es esta cajita que está por acá acá en el canal no estamos muy acostumbrados a ver cajitas tan chiquiticas de Gucci pero dejen que ustedes vean esta preciosura ustedes saben que ahora se está usando mucho mucho todas estas hebillas grandes aquí a los lados yo todavía no me he animado pero bueno cuando me mandaron la foto de esta preciosura yo me quedé como enamorada a primera vista miren que bella está esta hebilla dice Gucci está en rosado y también tiene como un rosadito más profundo y en verde dice lo que es Gucci tiene muy buena hebilla miren y así que ahí cabe bastante bastante pelo yo la amé desde que la vi sé que la tienen en otros colores si encuentro fotos de los otros colores que a mí me enviaron se las pondré también pero bueno ya por ahí tienen una idea está demasiado bella estoy loca ya por hacerme un peinado demasiado cool para que ustedes lo vean así que ya la verán seguramente por mi Instagram y quise dejar esta última pieza de la casa de Dior así mismo de última porque ahora mismo es mi cartera más cara esta pieza me la estuvo comprando mi papá en el aeropuerto de París así que la tuvo que pagar en money 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 kiki de euro y ahora mismo creo que es mi cartera más cara ustedes ya la han visto en una foto que yo les puse por Instagram y si no mal recuerdo también creo que les puse un videito pero no había tenido el tiempo de sentarme y abrirla con ustedes yo no la he utilizado solamente la utilicé para tomarme esa foto en específico para hacer ese video en específico porque ustedes saben que a mí me encanta guardarlo todo para ustedes para que ustedes sean los primeros en verla Camilo es una cartera demasiado demasiado bella en su fundita para papá y es esta cartera hermosa de la casa de Dior y miren que chiquitica es de verdad que cuando mi papá me dijo el precio yo me quedé como que o sea tan pequeñita está demasiado bella delicada yo la amé la amé la amé la amé a otro nivel es blanca así que con ella tengo que tener muchísimo cuidado tengo mucho miedo de que se me ensucie y bueno ustedes saben que se me ensucia caput nada mentira mentira si se me ensucia uno siempre la puede llevar a la casa donde la compró es decir la casa de Dior y ellos siempre te la reparan me ha pasado anteriormente como cosas de Louis Vuitton y de Gucci también tiene esta cadenita pero yo sinceramente no creo que la lleve por la cadenita porque está tan delicada que creo que la cadenita le quita como que el glamour de la hermosa cartera que es está demasiado demasiado bella la amé y bueno si es una cartera que le vamos a decir bienvenida a la familia en verdad tiene muy pero que muy buen espacio la cartera o sea tiene un buen zipper que eso me encanta lo único que no me gusta mucho es que el zipper interior ustedes saben que a mí siempre me gusta como que meter muchas cositas en esos zipper interior y está bien apretadito pero bueno por lo demás está perfecta Camilovers y ahora sí vamos a terminar este video los quiero los amo los adoro muchísimas muchísimas gracias por llegar al final de este video junto conmigo espero lo hayan disfrutado muchísimo como yo lo disfruto hacer para ustedes les mando un beso inmenso 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 y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado el mundo de Camila